Hola bienvenidos a su canal huele bien sabe mejor el día de hoy aprovechando que vine a hacer una visita casi una amiga que tiene muchos árboles frutales decidí que les voy a hacer un aguachile vegano este es un árbol de mango y uno de los ingredientes que voy a utilizar en mi aguachile vegano es el marco el ceviche es originario del perú el aguachile de méxico tanto el ceviche como el aguachile son usualmente hechos con camarones o pescado crudo marinados o parcialmente cocidos en grandes cantidades de jugo de limón en el ceviche se marina los ingredientes en el jugo de limón y luego se mezclan con el cilantro picado y la cebolla morana en el aguachile se licúa el jugo de limón con el cilantro además se le añade chile ya sea serrano o jalapeño y con esa mezcla se bañan los demás ingredientes que en este caso como es vegano son frutas y verduras huele bien sabe mejor ahora unimos todos los demás ingredientes y Gracias por ver el video. ¿Vieron qué bellos colores? Llegó el momento esperado, bañar nuestras frutas y verduras con la deliciosa mezcla de aguachile. Es recomendable comerse el aguachile un máximo de 48 horas después de su preparación, ya que la acidez del limón no es ideal para preservar la comida. Y aquí está el producto final, nuestro aguachile vegano. Espero que lo disfruten. Recuerden que pueden encontrar la receta dándole clic al nombre del video. Si quieren ver otras recetas como esta, presionen la ventana rectangular que está abajo. Y no olviden suscribirse presionando mi foto en el círculo de abajo y a la izquierda de su pantalla. Recuerden dejar sus comentarios sobre este video. Gracias y hasta la próxima.